Esta presentación y vamos a echar un vistazo a la sección de clientes de la página de inicio que incluirá las formas primarias de la creación de una factura, la recepción del pago, y luego el registro del depósito. El registro del depósito que se encuentra en la sección bancaria, pero completar el ciclo de cliente o de clientes ingresará esto en Kickbox Pro 2020, Kickbox Desktop 2020. Aquí estamos en nuestro archivo Obtener Grandes Guitarras, hemos restaurado este archivo en una presentación previa. 030. Si usted no tiene este archivo Kickbox o el archivo Get Create Guitars, eso está bien, puede seguir junto con su propio archivo con sus propios datos, tenemos la información y las ventanas abiertas en el lado izquierdo, siempre abro las ventanas abiertas, cada vez que abre Kickbox, puede hacerlo seleccionado. Poniendo la vista desplegable arriba, ir a la list de Windows abierto. La última vez que echamos un vistazo a la sección de proveedores. 052. Esta vez vamos a estar considerando la sección de clientes que estamos en la página de inicio. La página de inicio generalmente se abrirá cuando abra el archivo de la empresa o el archivo Kickbox, puede abrirlo y cerrarlo si iba a cerrarlo, por ejemplo, a continuación, ir a la empresa abajo arriba y la página de inicio. Como dijimos en la presentación anterior. Como sabemos en este punto, la página de inicio es una gran herramienta para el diagrama de flujo para ver los tipos de formas que se interpondrán por ciclo que desea empezar a pensar en las cosas por ciclo. Así que ahora vamos a echar un vistazo al ciclo del cliente. 1.26. Puede llamarlo el ciclo de cuentas por cobrar el ciclo de ventas, nuestro enfoque aquí será en esta sección, la creación de la factura a la recepción del pago al registro del depósito, que por supuesto está en la sección bancaria. A continuación, iremos al recibo de ventas crear que luego se canaliza al registro de depósito. Por lo tanto, el tipo de cuentas por cobrar completa del ciclo de tipo de ingresos del ciclo de ingresos del ciclo de ventas del ciclo comenzará con la creación de la factura, no vamos a entrar en estimaciones en este momento vamos a ir directamente a la creación de la factura. 2. Recuerde que cuando aprendemos kickbox, necesitamos aprender la terminología que se va a utilizar en kickbox. Así que necesitamos saber, por ejemplo, aquí la diferencia entre lo que es una factura y lo que es una factura, necesitamos saber la diferencia entre lo que es una factura y un crear recibo de ventas. Así que una factura va a ser algo que va a suceder cuando construyamos el cliente. 2. 20. Y no ver aquí que es un poco confuso, porque tenemos el término factura, o un cliente podría decirnos dónde está mi factura por el trabajo que se ha hecho bien o el que necesitamos para construir el cliente. Tenemos que construir el cliente, podríamos escuchar esa terminología. Pero con ella y podríamos usar esa terminología se utilizará por supuesto, pero confundirá la idea de la factura y la factura. 2. 43. Así que recuerde cuando para propósitos de kickbox, cuando estamos creando la factura al cliente, llamamos a eso una factura, vamos a crear una factura. Y eso distinguirá entre una factura en una factura. Si estás utilizando un ordenador tablet, intenta que te facturen es una factura para nosotros. Si cuando pensamos en una factura, entonces una factura es realmente nosotros básicamente facturando a un cliente o un cliente. Y por lo tanto, eso es lo que tienes que mantener esas dos cosas claras. En términos de terminología, desea aprender el idioma de kickbox y saber de qué forma está hablando cuando se está comunicando con otras personas. 3. 22. Así que el formato más largo del ciclo de ventas o ingresos será crear una factura y que seremos nosotros facturando al cliente. 4. Puedes imaginarnos básicamente enviando o enviando por correo electrónico la factura por trabajo que se había hecho en el pasado o mercancías que se habían entregado en el pasado esperando que recibamos un cheque por correo. Eso significa que vamos a tener que rastrear quién nos debe dinero, luego aumentaremos las cuentas por cobrar con esto, el otro lado registrando los ingresos en el otro lado, entonces vamos a recibir el pago, me imagino o foto de un cheque que viene en el correo de un cheque de cliente cliente que viene en el correo, ahora hemos corrido recibido el pago. 4. 1. Cuando recibimos el pago vamos a estar disminuyendo el crédito que representa al cliente que nos debe dinero al otro lado y luego entramos y depositan fondos, qué tipo de es un tipo complicado de paso que la mayoría de la gente no ve cuando se piensa en la financinormal normal al contabilidad, porque simplemente depositamos en efectivo una cuenta de efectivo genérica. Dentro de kickbox, sin embargo, tenemos que distinguir de dónde está ese efectivo, está en nuestras manos en forma de un cheque, o está en el banco, vamos a ponerlo primero en un fondo depositado, lo que significa que tenemos que comprobar en nuestra mano, entonces iremos al banco y lo depositaremos. 4. 38. Esto también ayuda con el paso de agrupar los depósitos de tal manera que estarán en el mismo orden que se mostrarán en el mismo extracto bancario que realmente nos ayudará cuando comparemos el extracto bancario con nuestros estados financieros. Cuando comparamos nuestros libros con los libros de los bancos, cuando hacemos una conciliación bancaria. En otras palabras, queremos que el mismo grupo tenga depósitos en el extracto bancario que va a ser en nuestro sistema kickbox. 5.6. Esto también ayudará con ese proceso. Así que tenga en cuenta que esto sucede con un tipo de empresa que básicamente hace la facturación y funciona y luego construye el cliente o factura según el cliente y luego espera que el pago se reciba en el futuro. Así que algo así como una firma de contabilidad, y una firma de contabilidad, un bufete de abogados, esas son todas las empresas que normalmente harán el trabajo y luego facturarán al cliente, que no es en esencia, una factura al cliente, y luego recibirán pagos en un momento futuro. Ahora va a haber otro tipo de empresas que en realidad, por supuesto, obtendrán el dinero en el mismo punto en el tiempo. 5.43. Así que si pensamos en una tienda de una tienda, entonces lo que va a pasar es que cuando estamos en la tienda, básicamente vamos a llevar estas cosas a la caja registradora y en la caja registradora, se puede pensar en conseguir un recibo justo allí, el pago que sucede en ese mismo momento en el tiempo, hemos estado aumentando las ventas y los fondos subsentados, entonces vamos a tomar esos y depositar los fondos, ir al banco con el los que los depositan. Vamos a considerar estos formularios que un poco más de detalle. Ahora, si primero vamos a la factura crear, pensamos en la factura que luego se creará. Echemos un vistazo a una factura de ejemplo volviendo una. 6.20. Así que voy a seleccionar la fecha posterior o anterior. En cuanto a la entrada de datos para una factura, debe ser muy sencillo. Queremos que alguien que no entienda que no necesita entender cómo configurar una factura básicamente sólo sea capaz de datos fácilmente de entrada y factura. Así que lo que vamos a tener es el nombre del cliente, vamos a tener la plantilla que se usa la fecha, el número de factura rellenará automáticamente los términos y eso es y luego vamos a tener el artículo que se venderá. En este caso, estamos vendiendo guitarras, este es un artículo de inventario para que no tengan que escribir esto allí. 6.54. Podemos imaginar a alguien diciendo que quiero esta guitarra, ¿cierto? Y luego vamos a decir, bueno, tenemos que establecido ya en nuestros artículos. Es una parte del inventario de LP. Es un Epifone, Les Paul, si selecciono ese artículo, entonces podemos pasar por esto, y en realidad llenará la descripción y la tarifa para nosotros, y nos dará la cantidad, también llenará el impuesto para nosotros ya. Para que cuando hagamos el proceso de entrada de datos, no tengas que hacer otra cosa que no sea saber para qué va a rellenar el elemento. 7.27. Ahora, como sabe la factura que va a ser un Epifone, Les Paul, por 500 dólares, y así sucesivamente. Para ello, debe configurar los elementos. Y eso va a ser algo que haremos cuando entremos en los problemas de práctica. Pero solo para ver los que ahora, que va a estar en las listas abajo arriba, las listas de elementos. 7.47. Así que esto es realmente lo que desea entender es la configuración de estos artículos de inventario en estos artículos de servicio. Debido a que estos deben configurarse correctamente, de modo que cuando facture al cliente, va a ser lo más fluido posible, incluso si usted hace su propia factura y no desea tener que escribir la tarifa cada vez y volver a configurar cuál debe ser la tarifa. 8.5. ¿Cuánto debo cobrar por esto en este momento en el tiempo y lo que sea? Lo que quieres hacer es configurar un sistema estandarizado de cuánto cobras por actividad que haces por hora por función. Ya sabes, cualquier sistema de tarifas que estés usando, y luego simplemente rellene esa factura y no agonizar sobre cuál va a ser el precio de sus servicios, o cuánto va a cobrar por el inventario. Hacer que sea sistemático de alguna manera. Ponerlo en el sistema aquí. Luego cuando se rellena las facturas, voy a cerrar esto de nuevo con la parte superior XF, entonces será muy fácil de entrada de datos. 8.42. Así que tenga en cuenta que al introducir la factura, entonces no es difícil hacer la entrada de datos, es un poco más difícil o mucho más difícil, no demasiado difícil, pero mucho más difícil configurar los artículos para que la factura sea fácil de rellenar. Ahora también es mucho más que está engañando al edificio objetivo de saber lo que la transacción real está detrás de una factura. Así que sepa lo que tenemos en la factura. 9.5. Queremos considerar la transacción cada vez que lo que va a pasar con los estados financieros, lo que son los débitos y créditos, o qué cuentas están subiendo y bajando en el balance y la cuenta de resultados, usted sabrá que la guitarra cuesta 500 dólares, subimos ventas impuesto de 25, que de nuevo se rellena automáticamente cuando ingresamos los datos en la factura y que nos da lo que nos va a adeudar el cliente de 525. 9.30. Así que lo que son las cuentas que se van a ver afectadas aquí, la factura significa que las cuentas por cobrar subirán, las cuentas por cobrar es la cuenta que las personas representan nos poseen dinero, las cuentas por cobrar sube por el 525 completo, entonces la otra parte va a ser los ingresos o la venta de mercancías de ingresos de ventas, pero sólo sube para 500. La diferencia entre esos dos va a ser estos 25 dólares que va a ser una pagadera que tenemos que tener como una responsabilidad que debemos al gobierno. Ahora eso va a ser si era un artículo de servicio y no un artículo de inventario. 10.2. Eso es todo lo que habría. Sin embargo, si estamos vendiendo inventario y rastreando ese inventario dentro de Kickbox, también vamos a tener que estar disminuyendo la cuenta de inventario por el Epifone y el costo de ese Epifone, que no está en la factura porque no lo queremos en la factura sin embargo, queremos que la factura conduzca la transacción. Así que esto realmente registrará la reducción del inventario y el gasto o costo relacionado de los bienes vendidos para él por un monto no en la factura, sino impulsado por los artículos. Como podemos encontrar que vamos a las listas arriba, luego vamos a la lista de artículos, y este va a ser el LPE Epifone, les Paul, si hago doble clic en eso, entonces vamos a ver que tenemos el costo de 400, y el precio de 500. 10.50. Hablaremos sobre cómo configurarlos de nuevo, en una presentación futura. Voy a cerrar esto de nuevo con el gran artículo aquí y el gran artículo aquí cerrando esto de nuevo. Tomemos un sobre lo que una factura haría entonces a los estados financieros. Voy a cerrar esto de nuevo, vamos a echar un vistazo a nuestros dos estados financieros principales el balance y las ganancias y pérdidas seleccionando los informes desplegables arriba, ir a la empresa y las finanzas desplazándose hacia abajo hasta el estándar de balance. Dentro del estándar de balance, vamos a ir a los informes personalizados en la parte superior. 11.21. Y vamos a cambiar las fechas de 1 a 1 a 0 a 12. 3.200 golpeó la pestaña a 0 a 1.230. Eso es de enero a diciembre de 2020. Vamos a seleccionar OK. Y luego, como dijimos, la factura aumentará las cuentas por cobrar el informe que muestra que la gente nos debe dinero. Así que si hago doble clic en las cuentas por cobrar que se acercarán a ella, haga zoom en el detalle para ello. Y si nos desplazamos hacia abajo, veremos todas las facturas y pagos. Así que si vamos a echar un vistazo a una de estas facturas, voy a volver arriba aquí y vamos a echar un vistazo a este en el número 7. 11.58. Esta es una factura el martes 20. Y es para las guitarras MIT que tiene 420 en las cuentas por cobrar. Si hago doble clic en eso, entonces vemos la factura aquí, está en 420 en el crédito que está en esto es el 20 de febrero. Si cierro esto de nuevo hacia afuera, hacia afuera del otro lado de esta o el otro lado de la factura, entonces va a estar en el informe de pérdidas y ganancias. Vamos a adjuntar esto de nuevo. Vamos a ir a la ganancia y la pérdida. Por ir a los informes en la parte superior, vamos a ir a la empresa y financiera. Vamos a ir a la calidad de las ganancias y pérdidas. Entonces cambiará las fechas de arriba una vez más a 1. Un 120 a 1.230. 120 que es de enero a diciembre de 2020. 12.41. Echemos un vistazo a las ventas de mercancías. Vamos a hacer doble clic en las ventas de mercancías para ampliarla. Y luego si echamos un vistazo a la factura en 20 dentro, ve el 400 el otro lado de la de esa cantidad. Si hago doble clic en eso, verá que eso es por los 100 que cobramos, no el 420, que incluye el impuesto de ventas. La diferencia es el 20 dólares, que será aumentar una responsabilidad por el impuesto que se va a pagar que tuvimos que cobrar una oda al gobierno. Cerrando esto de nuevo. Echemos un vistazo a que cerrar esto de nuevo que va a estar de vuelta en el balance. 13.18. Eso va a estar en el balance en las ventanas abiertas. Voy a ir a las ventanas abiertas, seleccionar el balance, luego vamos a desplazarnos hacia abajo, vamos a echar un vistazo al impuesto de responsabilidad pagadero 125. Haciendo doble clic en eso, entonces podemos ver esto en 20. Ahí está nuestra factura, hay 20 dólares aumentando el pasivo. Cerrando esto de nuevo. También sabemos que la factura tuvo que disminuir el inventario va a estar arriba. 13.47. Aquí está el inventario. Si hacemos doble clic en el inventario, podemos ver que en el 20 tenemos la factura de las guitarras MIT, que va a ser para 320.320. Si hago doble clic en eso, que 320 no está en la factura, que porque no lo queremos en la factura, aunque las facturas que conducen la transacción, porque sabe lo que el 320 se le da el artículo que hemos configurado. Cerrar esto de nuevo. Cerrando esto de nuevo. Si luego vamos al beneficio y por último veremos la otra cara de ese 320, que estará en el costo de los bienes vendidos dentro del costo de los bienes vendidos. Hará doble clic en él entonces echará un vistazo a esa factura. 14.30. Ahí está el otro lado del 320 haciendo doble clic en él con la factura NCR una vez más, cerrando esto cerrando esto de nuevo. Así que puede ver que una factura es engañosamente complicada. Hay mucho que hacer. Y discutiremos más de cómo armar eso. Y lo revisaremos muchas más veces a medida que pasamos por problemas de ejemplo para él. Ahora vamos a volver a la página de inicio. Así que si volvemos a la página de inicio, lo siguiente que sucedería es que entonces recibiríamos el pago. 14.57. Así que estamos imaginando ahora que emitimos la factura que la enviamos por correo, o la enviamos por correo electrónico. Ahora estamos recibiendo un cheque por correo, así que vamos a recibir un pago. Así que si seleccionamos el pago de recepción, entonces obtendremos una pantalla que se verá así. Y si vuelvo al pago de recepción anterior para echar un vistazo a un ejemplo irá a la anterior. Aquí está nuestro ejemplo, elegiríamos entonces en este caso, Anderson Guitarra siendo el cliente que obtuvimos el cheque para que el cheque vino en el correo para 275. 15.25. Que a 75 está conectado entonces a la factura. Así que si yo fuera a hacer doble clic en este artículo abajo, que se conecta a la factura que ha sido pagado por esta posición de pago de recepción. Cierre de esta parte posterior con esta X arriba. Aquí va a ser nuestros pagos de recepción. Lo que va a suceder con el pago de recepción. Entonces el pago de recepción significa que las cuentas por cobrar va a ir hacia abajo. Y el otro lado por defecto será entrar en una cuenta llamada y fondos depositados. 15.54. Porque recordarás que estábamos recibiendo ese cheque. Ese cheque, sin embargo, no está en el banco todavía. Está en nuestra mano. Y por lo tanto lo ponemos en una cuenta financiada por defecto por defecto a menos que ajustemos esa configuración dentro de Kickbox, de la que hablaremos más adelante. Para que luego cuando vayamos al banco, podamos depositar todo en el mismo tipo de formato, el mismo tipo de agrupación que se encontrará en los estados financieros. Cerremos esto de nuevo el mismo tipo de agrupación que se encontrará en el extracto bancario, los bancos, David, que estará atan a nuestros libros en la reconciliación bancaria. Cerremos esto, consideremos cómo se vería eso en las finanzas. 16.31. Si vamos al balance arriba, sabemos que los fondos y depositados, entonces vamos a aumentar. Así que si hago doble clic en eso, este es el depósito de fondos en la sección de activos. Haga doble clic en que vemos que tenemos los dos elementos aquí es el pago, y luego los depósitos. Así que la posición de pago es el pago de recepción. Si tuviéramos que seleccionar uno de los pagos de recepción, digamos este en 112. Haga doble clic en eso, vemos que nuestro cliente recibe el pago aquí mismo tipo de formulario, cerrando esto de nuevo, cerrando esto hacia el otro lado y luego hacer que el pago de recepción entre en cuentas por cobrar porque nos debían dinero. 17.13. Ahora nos pagaron. Si hacemos doble clic en las cuentas por cobrar, anotará entonces tenemos los formularios de pago que van a ser los mismos recibir pagos. Si los seleccionamos, por ejemplo, este pago de guitarras Anderson, haciendo doble clic en él, entonces volvemos al formulario de pago de recepción. Cerrando esto de nuevo cerrando esto. A continuación, observará que tenemos esta cuenta con fondos llamados y depositados que aumentarán a medida que recibamos el pago. 17.40. Una vez más, ese es un tipo inusual de cuenta para la mayoría de la gente en la contabilidad financiera, porque por lo general solo tenemos dinero en efectivo que publicamos y no tenemos que lidiar con la diferencia entre una cuenta de cheques y el efectivo que tenemos a mano que todavía no está en el chequeo de un count. Y luego agrupando aquellos que en efectivo que estamos recibiendo de varias fuentes posiblemente en el mismo tipo de formato que se dará en el estado de cuenta bancario que depositamos en el banco. 18.4. Así que si volvemos a la página de inicio, entonces ese va a ser el paso final realmente hará un depósito. Cualquier cosa que va a ser una recepción de pagos aquí tendrá un poco o algo o uno o uno o dos o así que van a estar bajo fondos positivos que luego se rellenarán si los seleccionamos en la sección de depósito de registro. Así que si selecciono el depósito de registro, entonces, por ejemplo, recibimos este pop-up que dice Hey, hay esta cantidad de pago de recepción podemos elegirlos y así lo elegimos. Si cerramos esto arriba, si voy a un depósito anterior, aquí hay un ejemplo de un depósito donde tenemos los fondos depositados siendo el otro lado. En otras palabras. 18.42. ¿Qué hace un depósito? Obviamente, aumenta la cuenta de cheques, eso es lo que un depósito va a hacer. La otra parte en este caso, porque fue para los montos de pago de recepción, que normalmente será el caso con suerte la mayoría de los depósitos fueron de los clientes luego ir a los fondos depositados, disminuyendo los fondos y depositados. Cerrando esto de nuevo, echemos un vistazo a eso. 19.5. Si vamos al balance, entonces cuando vamos a los fondos depositados, si hago doble clic en eso, para hacer doble clic en los fondos y depositados, sabemos que podemos ver que cuando tenemos un depósito, si hacemos doble clic en el depósito, entonces aquí va a ser nuestro formulario de depósito. Y eso luego va a estar disminuyendo y depositados fondos, cerrando esto de nuevo hacia afuera el otro lado y luego, por supuesto, va a hacer doble clic en el efectivo. Haciendo doble clic en el efectivo, vamos a tener los aumentos a medida que vemos los depósitos aumentando aquí. Cerrando esto de nuevo, entonces si volvemos a la página de inicio, todo el sistema se va a configurar si pasamos por cuentas por cobrar ahora si te imaginas la situación decir que tenemos algo en la tienda como una tienda de información de caja registradora, porque si vendemos guitarras en nuestro problema de ejemplo es alguien acaba de subir la guitarra al escaparate, entonces podemos ir al recibo de venta a crear directamente o omitir las cuentas por cobrar. 27. Y esto sería como si se le ocurra básicamente crear el recibo, esto será conducir la transacción. Si vamos al formulario anterior aquí para ver un ejemplo, tenemos el cliente es muy similar a la pantalla de tipo de factura, y la fecha. Y así sucesivamente. Y luego tenemos el artículo de nuevo muy similar a la pantalla de tipo de factura. La diferencia aquí es si vamos a ir a un artículo anterior hasta que lleguemos a inventario artículo. Este es un artículo de servicio no tiene ningún impuesto sobre las ventas, no estamos vendiendo inventario. Voy a seguir volviendo. Aquí hay un epifo un, así que esto es realmente artículo de inventario. 20.42. Así que en este caso, ¿cuál sería la transacción? Sabemos que no obtuvimos que las cuentas por cobrar no va a salir, sin embargo, en los fondos depositados va a subir. Debido a que nos pagaron en el momento en que tenemos acate pagado en la caja registradora del otro lado, entonces va a ir a la venta para que los fondos de bajo depósito va a subir por el 525 que vamos a conseguir incluyendo el impuesto de ventas del otro lado y luego ir a ventas, eso pero por los 500. La diferencia entre 25 a 25 entonces entra en un pago que tenemos que pagar el impuesto de ventas del gobierno a pagar. 21.15. Esto también le gustará que la factura disminuya el inventario por el costo que no está en el recibo de venta, porque no queremos mostrarlo al cliente. Pero el recibo de venta impulsará esa transacción y aumentará la cuenta el costo de la cuenta de bienes vendidos y la cuenta de gastos. Echemos un vistazo a eso. Si cerramos esto de nuevo, y volvemos al balance, entonces podemos pensar en los fondos y depositados. Si hacemos doble clic en los fondos y depositamos, notará que también aumentará por los recibos de ventas. Así que un recibo de venta aumentará los fondos y los depositados. 21.54. Si hacemos doble clic en un recibo de ventas, llegamos a cualquier recibo de ventas, este va a ser uno que es un artículo de servicio. Cerrando esto de nuevo cerrando esto. Sabemos que la otra cara de un recibo de venta va a estar en el informe de pérdidas y ganancias. Así que si vamos al informe de pérdidas y ganancias, y vamos a las ventas de mercancías, haciendo doble clic en eso entonces verá que tenemos los recibos de ventas aquí. Va a estar aumentando por recibos de ventas o facturas, haciendo doble clic en un recibo de ventas. 22.24. Dentro de ver el recibo de venta, la diferencia en este caso, el 25 va a ir a una cuenta de pago. Si vendemos inventario para el impuesto de ventas, debemos cerrar esos dos a la pestaña inicio, la cuenta Paypal de vuelta al balance en las ventanas abiertas, la cuenta Paypal está en la cuenta de responsabilidad. Esto es similar a una factura donde tenemos el impuesto de ventas a pagar, haciendo doble clic en eso. Y vemos estos ser generados de vez en cuando por el recibo de ventas. Así que aquí hay un recibo de ventas, generando que 25 dólares cerrando este backend. Cerrando esto de nuevo, entonces también sabemos que en el inventario estaría bajando, aquí está el inventario. Haciendo doble clic en el inventario, podríamos ver que disminuye por los recibos de ventas también. Por ejemplo, este 400 el 400 en este caso, no en. 23.16. El recibo de venta, pero siendo impulsado por el recibo de venta, Kickbox sabe lo que se le da el formulario que el o el artículo que se está utilizando el EpiPhone LP, Cerrando esto de nuevo, cerrando esto de nuevo hacia afuera, entonces va a estar en el informe de pérdidas y ganancias. Así que si volvemos al informe de pérdidas y ganancias, será en el costo de los bienes vendidos. Haciendo doble clic en eso, vemos que esto va a estar aumentando por el recibo de venta. Por ejemplo, el 400 aquí, haciendo doble clic en él, tenemos nuestro recibo de ventas, cerrando esto de nuevo, cerrando esto de nuevo, vamos a volver a la pestaña Inicio. 23.54. Y tenga en cuenta entonces, que los recibos de ventas podrían ser recogidos en fondos con poca potencia, cheques, pagos y demás, al igual que el efectivo que se recibe después de la facturación. Ambas cosas se pueden agrupar, sacamos todo de la caja registradora, todo lo que obtuvimos en el correo en términos de cheques, dinero en efectivo, lo que sea, luego vamos al banco con él al final del día, luego lo cobramos en el mismo tipo de formato, la misma agrupación que se verá en los estados de cuenta bancarios para que podamos conciliar fácilmente. Ahora esos son los principales formularios que queremos pensar dentro de la sección de clientes, no voy a entrar en más detalles aquí porque esos son algunos de los tipos más complejos de formularios, son fáciles de hacer la entrada de datos para. 24.36. Pero son más difíciles como puede ver, configurar para hacer una entrada de datos fácil de hacer, y son más difíciles de ver cuál será el efecto en los estados financieros. Así que manténgase así que piense en este tipo de flujos cuando usaría la factura crear frente al recibo de ventas, cuál es la diferencia en terminología entre una factura y una factura aquí en la sección de proveedor y luego ir a través de estos y luego tratar de considerar y pensar en lo que va a suceder en los estados financieros obtener bueno en volver a los estados financieros y decir esto es lo que sucede. Cuando entro en la factura. Esto es lo que sucede cuando entro un pago de recepción y un depósito. Y lo practicaremos en detalle cuando realmente pasemos por un problema de práctica en el futuro. Esto es lo que sucede cuando entro en el futuro.